Hola comunidad, hoy vamos a aprender a cómo instalar MySQL 5.7 en CentOS 7. En la descripción del video dejo el enlace a Libreby. MySQL 5.7 no está disponible en los repositorios oficiales de CentOS debido a que ha sido reemplazado por MariaDB. Para instalar MySQL 5.7 lo primero que haremos es ir al sitio de descarga de MySQL. Buscamos la sección de MySQL y un repositorio. Y allí vamos a descargar la definición del repositorio para la distribución GNU Nino que estemos usando. En este caso vamos a descargar Rekhack Enterprise Linux 7 que es compatible con CentOS 7. Para descargar la definición del repositorio puede darle en el botón Download o si le gusta más la línea de comando puede utilizar WG. Para ello ejecutaremos el comando WG con la siguiente URL. Copiamos hasta aquí. Vamos al servidor, pegamos y copiamos el nombre de la definición del repositorio. En este caso yo no tengo instalado WG en el servidor por lo tanto podemos instalarlo primero y luego ejecutar el comando para descargar la definición del repositorio. Ya tenemos descargada la definición del repositorio y ahora podemos instalarla con RPM y listo. Hacemos un JuneUpdate. Decimos que sí, que queremos que se reemplacen las librerías de MariaDB por las de MySQL. Decimos que sí también. Y ahora ya podemos instalar el servidor MySQL. Y eso me va a instalar todas las herramientas necesarias para administrar el servidor MySQL así como el servidor también. Y ahora ya podemos instalar todas las librerías de Alma. La formación es un cartón. Gracias por ver el video. 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 En una instalación por defecto. Es decir, en una instalación por defecto. Y en una instalación por defecto. Vamos acá. Vamos acá a libre byte. Y esa es la clave. Que ha generado el servidor. Y con la instalación por defecto. En una instalación por defecto. Copio la clave. No es recomendable copiar la clave. O hacerlo de esta clave. En una instalación por defecto. Y en una instalación por defecto. Este script. Este script. Este script. Lo que va a hacer es garantizar una seguridad básica en nuestro servidor de base de datos. Teclamos la clave. Teclamos la contraseña. Aquí si hay que teclearlo obligatoriamente. No se puede copiar. Nos dice que la contraseña está esperada. Y que debemos repliar una nueva contraseña. En este caso. En este caso la contraseña debe cumplir determinados requisitos. Debe contener una mayúscula. Debe contener número. Y un carácter especial. Y debe ser más de 6 caracteres de longitud. En este caso voy a usar ROOP. Númeral 123. ROOP. Númeral 123. No es recomendable usar una contraseña. O es recomendable usar una contraseña más fuerte que este establecido. Pero bueno. Con un propósito demostrativo. Podemos usarla. Aquí. Dice que si queremos cambiar la contraseña para el usuario ROOP. Le vamos a decir que no. Porque es la contraseña anterior. Le vamos a decir que si. Que vamos a eliminar el usuario anónimo. Decimos que si. Que queremos deshabilitar. Que el usuario ROOP. Se logue. Remotamente. Esto es una medida. Medida de seguridad. Debiéramos solo permitir. Que el usuario ROOP. Se logue desde el localhost. No obstante. Más adelante. En el video. Voy a mostrar. Como permitir que el usuario ROOP. Se pueda autenticar. Desde cualquier máquina. De la red de área local. Pero lo más recomendable. Es solo permitir. Que el usuario ROOP. Se autentique. Desde el mismo localhost. Y crear un usuario. Aparte. Para estos propósitos. Le decimos que no. Le decimos que si. Y le decimos que si. Como pueden observar. Ya hemos terminado. De garantizar. Una seguridad básica. De nuestro servidor. MySQL. Ahora vamos a. A autenticarnos. Pero usando. La nueva clave. En lugar de esta clave. Vamos a usar. ROOP. Numeral. 1, 2, 3. Recuerden que. No es recomendable. Usar la clave. De esta manera. Que la estoy usando. Lo más recomendable. Hacerlo así. Como pueden observar. Ya estoy. Eh. Autenticado. Ahora como. Como les dije. Vamos a habilitar. Que el usuario ROOP. Se pueda loguear. Eh. Desde la red de área local. local. Por lo tanto. Sería. Ejecutar. Esta. Siguiente. Sentencia. De main. SQL. Que le va a dar. Al usuario ROOP. El acceso. A todas. A todas las bases de datos. Eh. Es decir. A los usuarios ROOP. Que se autentique. Desde cualquier. Máquina. Desde la red de área local. En este caso. Y. El símbolo de porciento. Para. Para indicar. Que. Permitir. Desde cualquier. Máquina. Desde este. Segmento de red. Que es mi segmento de red. Dice que tenemos un error acá. Ahora. Ahora sí. Recargamos los privilegios. Podemos salir. Como es necesario. Podemos dejarlo ahí. Ahora. Debemos hacer una cosa. Bueno. Si. Vamos a salir. Para. Porque debemos hacer una cosa más. Antes de. De poder conectarnos. Desde cualquier máquina. Desde la red de área local. Debemos. Abrir. O agregar. Una red. A una regla. Al muro cortafuego. Con la opción. Permanent. Permanent. Quiere decir. Que una vez que usted. Reinicie. El sistema operativo. La regla. Eh. Eh. Persiste. Se mantiene. Porque si no la. No la agrega. Permanent. La regla. Es volátil. Y una vez que usted. Eh. Reinicie. Su sistema operativo. Pues ya. Ya se. Se perdió. Esa regla. Por lo tanto. Hay que especificarle. El parámetro. Permanent. Vamos a agregar. A la zona. Truste. Vamos a agregar. SOURCE. SOURCE. .0. Y. Especificamos. El segmento de regla. La regla. Ha sido agregada. exitosamente. Ahora. Recargamos. O. Refrescamos. Las reglas. Para poder conectarla. Abre. Una nueva. Un nuevo. Tag. En el terminal. Y vamos. A ejecutar. El comando. MySQL. Para conectarnos. Al servidor. MySQL. Y aquí. Especificamos. El IP. También puede. Especificar. Hostname. Del servidor. MySQL. Listo. Ya. Nos. Pudimos conectar. Desde cualquier. Máquina. Desde la red. De área local. Bueno comunidad. Esto es todo por hoy. Espero. Que les sea útil. El vídeo. Y. Nos vemos. Próximamente. Tres. 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 Tres.